¡Suscríbete al canal! El primer premio internacional de poesía en el segundo certamen de literatura social, José María Valverde, Universidad Nacional de Barcelona, por su obra El llanto infinito. Colabora con las publicaciones literarias argentinas e internacionales. Actualmente dicta un curso de literatura argentina en Flaxo. Con ustedes, Gabriela Schock. Buenas tardes todavía. Para mí, estar acá es como volver a una casa. Yo trabajé como becario en el Centro Cultural de la Cooperación muchos años, desde que estábamos en la calle Maypú. Agradezco enormemente. Para mí es un honor no solamente participar del festival, sino participar de semejante mesa. Así que agradezco a Carlos, a Nara, a Juano, a Mariana, por supuesto. Es un honor compartir con semejantes poetas, de verdad. Hay otra cosa que quería decir. Hay dos cosas que en este último mes ya no soy. No soy más docente de Flaxo, porque el programa para el que yo trabajaba fue intervenido por un CEO del PRO. Así que todo nuestro staff y nuestro cuerpo docente fue despedido o elegantemente invitado a retirarse. De todas maneras, yo por supuesto no iba a trabajar en ese lugar más. Y por otra parte, como docente del Estado, a ser suplente, y dentro del marco de los recortes que la educación pública está recibiendo, también me entero en esta última semana que por ser portadora de una enfermedad crónica, y al ser suplente aparentemente del estatuto, no me cubre. Me dan la cesantía hasta, no sé, haga mis acciones legales. Yo sé que esta es una mesa de poesía. Para mí cada acto poético también es un acto ideológico y político. Así que, más allá de mi lectura de hoy, no quería dejar de contarles esto, que formaba parte de mi currículum y lamentablemente ya no lo es. Escribir poesía es necesario, nos encuentra, nos abraza, pero evidentemente no alcanza. Así que vamos a tener que seguir haciendo otras cosas. Porque si no, como el mal poema adjudicado a Bertolt Brecht, que no es de Brecht, van a venir por nosotros. Que no les quepa ninguna duda. Era eso nada más lo que quería decir antes de comenzar mi lectura. Este es un poema que no quisiera haber escrito nunca. Está dedicado a Santiago Maldonado, tiene un año casi exacto de edad. Y además a Santiago se lo quiero dedicar a Eliana, que está por ahí. Debería llover toda la lluvia ahora, llover sobre el campo, sobre las montañas, llover y llover. Que el cielo se cubra de un negro mortuorio, que parezca un sudario el cielo. Que su azul mentira se olvide por días y por días. Que se lave el mar, que la tierra desbarate sus terrones. Debería llover hasta gastarse la lluvia, hasta que nos queden pálidos los huesos, hasta que se camufle el llanto para siempre. Debería llover y llover. Que los pájaros aprendan la urgencia del nado. Que los peces no distingan océano de nube. Que la lluvia, en su lloverse, pierda el sentido de caer. Que flote la lluvia. Que confunda los ríos. Que atragante las alcantarillas. Que hunde todo. Todo lo devore. Y después, cuando el mundo esté limpio de ceniza, polvo, asesinos y otras miserias geográficas. Después, que vuelva él y diga, madre, no te apenes. Encontré refugio del agua y otras bestias. Ni la lluvia ni ellos me han tocado. Gracias. Le han declarado la guerra al caballo, al extenso pasto de su paso. Y le han declarado también la guerra a las ubres del sol, a la madeja triste de la lluvia, a los vasos y a las cucharas. Le declararon la guerra al pan, al plato, a los lentos rosarios de los que rezan, al río, a las piedras precisas e inmutables, al aire. Le han declarado la guerra a mi perro, al niño que juega en la vereda, le han declarado la guerra. A su risa, su hambre, su mano, a su pantalón rojo, le han declarado la guerra. Más allá y en mi casa han declarado ellos la guerra. En mi patio diminuto y en el mar, ellos declararon la guerra. Y es como si la guerra y su pólvora vivieran en cada cosa y todo lo mancharan. Las manos de los padres, los ojos de la aurora, las palabras, todo, todo tiene olor a muerte acechante, a hocico de chacal. ¿Cómo haremos para amar en el cuerpo del páramo? ¿Cómo haremos para sanar todas las alas de todo lo que vuela? Ahí, cuando ellos han declarado la guerra, nos han declarado la guerra. Cuando ellos decidieron que seamos en cada cuerpo que se rompe. Cuestiones semánticas a Rafael Nahuel, al que le debemos unas cuantas marchas, me parece. En mi patio el sol traza un cuadrado efímero, ínfimo. Allí cabe en mi perro un manojo de plantas y algo de calor. No sé qué pasa con el calor o el sol en estos tiempos, duran tan poco. Miro y todo vuelve a ser sombra, helada permanencia. Me pregunto si es solo una cuestión semántica, si acomodo mal las palabras o no las comprendo. Si en realidad cuando digo sol, escribo sol, pienso sol, digo otras desconocidas cosas. Como cuando digo, pienso, escribo la palabra río y no es la infancia. Como cuando digo, pienso, escribo la palabra sur y no es mi hermano. Como cuando pienso, digo, escribo la palabra espalda y no son tus manos. Me pregunto si es solo una cuestión semántica y río, sur, espalda, es otra manera de decir ojos abiertos contra el agua, verdugo, espanto, asesinos. Este libro tiene un título medio raro, se llama Richard Care, esto no es una edición real, es una edición especial que hizo mi prima, que hace unas cosas bellísimas como esto, y es como una especie de impunable especialmente para el día de hoy. La edición real vendrá el año que viene de la mano de un querido amigo, pero eso se los cuento después. Mientras tanto, hay algo que sí sigue siendo, que es que tenemos una editorial autogestiva, anticapitalista, cooperativa, como corresponde los tiempos que corren, no cobramos por editar. Está en el hall, se llama Ediciones al Filo, se pueden comunicar con nosotros en la página, y bueno, si tenemos tiempo, pues todo lo hacemos a mano absolutamente, cosemos, pegamos, sacamos noche al sueño y a los otros trabajos que tenemos o no. Mi madre me enseñó a llorar, mordiendo la tela dura de una almohada de préstamo. Era la noche de un verano final, después del baile. Era la noche de detrás de los vidrios, del principio de todo y de todos los finales. Mi madre me enseñó a llorar, mordiendo el llanto, silenciosa la niña buena en la cama prestada, lejos de la casa de los juguetes, lejos, así, dándole el puño en la cara de mi infancia. Shhh, papá está muerto. Shhh, no hagas ruido. Mi madre puso en el centro de mi vida la falta inaugural, el mandato de sufrir a tientas, de no entender que la muerte es algo muerto, es algo que se toca si se quiere, algo que ocupa un lugar en el mundo. Morder la tela de la almohada, no decir, no tocar el cuerpo, no saber, no ver, no tener al menos un palpable sentido de la ausencia, algo que pueda cansarse sobre la piel como un abrigo. Decir, acá llevo yo esta casa del dolor, estas son sus paredes, con los huesos de mi padre las construyo, acá también me habito. Hoy el dolor es otro hueso raído, una presencia móvil, la multiplicación de la médula en el hueco, su inevitable contextura. Hoy el dolor es un arpón sin su manto blanco de belirio, sin su épica. Y sin embargo, muerdo las almohadas, como si en el diente se jugara el corazón de la raza de los hombres. Entonces, en memoria de la memoria de mi madre, en memoria de la tela áspera, de las almohadas del silencio, en memoria de todas las sábanas, de todas las bocas, de todos los gritos, elego mi pequeño altar al dolor y lo celebro y lo miro a los ojos, como a esos enemigos a los que solo devasta la pupila y su estrella implacable. Muchas gracias. 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 Gracias.